Luego de agregar sal en el gran sartén, pondré una generosa cantidad de aceite de oliva para freír el pimentón troceado. Lo reservaré y empezaré a poner las carnes. Lo primero que voy a agregar es la costilla de cerdo troceada. Una vez adelante esta cocción, agregaré también pollo en trozos. Aquí puedes agregar las carnes que te gusten. La receta de la paella valenciana ha causado polémica entre sus orígenes y la actualidad. La principal discusión se centra en los ingredientes que se incorporan, pues originalmente se usaban los ingredientes que estaban a disposición de los campesinos como aves, conejos, ratas de la albufera o caracoles, todo ello mezclado con las propias verduras de temporada que se cultivaban como arroz, azafrán y aceite de oliva. Originalmente se tendrían que agregar judías verdes, que son unas habichuelas planas, pero como en Colombia es difícil conseguirlas, aquí troceamos habichuelas a 3 o 4 centímetros y las agregamos. Luego trituraremos mucho tomate, agregaremos y seguiremos removiendo. Hay dos leyendas del nombre de este plato gastronómico típico de España. Una de ellas es por la palabra paella, que proviene del latín patella, que significa sartén. Pero otros afirman que proviene de la leyenda que un hombre preparó un plato para ganarse el cariño de su amada, por lo que lo llamó para ella. De ahí su nombre paella. Por ser un plato de origen rural, fueron los campesinos quienes la inventaron, pues tenían la costumbre de agregar al arroz las verduras que solían cosechar en sus huertos. Posteriormente se agregó la carne de los animales que se criaban en los corrales, como los pollos, patos y conejos. Una vez hemos removido suficientemente las carnes, la habichuela y el tomate triturado, agregamos suficiente agua. La medida no es exacta, pero sí puedo asegurarte que debes agregar hasta arriba de los ojos del sartén o paella. Aquí también agregamos el agua donde anteriormente cocinamos mucho romero y luego lo pasamos por un colador. Puedes agregar ramitas frescas de romero, que es en esencia lo que proporciona el aroma exquisito de la paella. Agregamos una buena cantidad de azafrán o color, unas dos cucharadas de paprika y caldo concentrado, si lo deseas. Es opcional. También agregas la sal y certificas el sabor. Cuando herva, pondremos las bolitas de carne que se han preparado solamente con carne molida de cerdo de res y muchos ajos. Dejamos hervir lo suficiente para agregar las alubias, que ya las hemos precocido un poco y nos va a salir al tiempo con la carne. Las alubias es un fríjol blanco grande que se consigue en España o en las tiendas donde vendan productos españoles. Aquí podemos utilizar en Colombia, si no encontramos las alubias, el fríjol de soya, que es un fríjol más pequeñito. Una vez haya hervido lo suficiente, vamos a reservar un poco de caldo para agregar el arroz. Vamos a preparar dos kilos de arroz en esta paella, que es suficientemente grande. Removemos un poco y a medida que el agua se vaya reduciendo, vamos a agregar el caldo que reservamos poco a poco hasta que el arroz dé su punto. Por último, adornaremos con los pimentones que freímos al comienzo. Y listo, la más deliciosa paella. Y ha quedado riquísima.